Nos encontramos ya acá en la calle Arriaga y justamente estamos con un orador pues que siempre va a hacer su queja por el líquido elemento que realmente le hace falta y ha perdido la cuenta de esto de que no sabe ya de qué día ya no le viene este servicio. Buenos días. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están en Canal 3? Una gran alegría que se encuentren por acá, que te encuentres un amigo, porque gracias a tu persona Chicama despierta. Porque ahorita no hemos tenido prensa. Prensa no ha habido acá en Chicama. Han sacado así ciertas noticias, pero a lo lejos, a lo lejos. Ahora voy a decir, el líquido, el evento que nosotros más necesitamos para vivir, no lo tenemos. Nos dan a veces dejando un día, una hora, un par de horas. El que tiene bidones o algo que quiere recibir, lo recibe. ¿El que no? No. Parar por ahí, mendigando de un día para otro, para ajustar su agüito. Esto quiere decir un problema que se volvió muy complicado para ustedes, ¿no? Así es, amigo, así es. Y que lamentablemente el alcalde actual nunca se preocupó por mejorar este servicio para ustedes. Nunca, jamás. Porque ahorita, menos mal, estamos contando los días, que se vaya de una vez. ¿Por qué? Porque no hay de acá, amigo. No, no sufre. No, no sufre como un chicameru. Un chicameru, por ejemplo, va por un lado a pedir un poquito de agua o a verse servido por algo de algún líquido, el elemento, ¿no? Claro. No tenemos nada, amigo. Ahora usted, como morador, siempre ha estado pendiente, siempre ha hecho sus reclamos, a pesar que usted sí está al día en sus pagos del agua. Yo estoy al día, amigo. Yo justamente este saldo he pagado del agua. 11 soles. Si gusta, yo tengo mi recibo ahí. Claro. Y sin embargo, el servicio es pésimo para usted. Pésimo, maestro. No hay agua. Yo ahorita, en ese saldo, normal, no sale nada. ¿Qué le diría a usted, a la autoridad? Le diría de que él haga lo modo posible y llame a la gente. Si no tiene trabajo, nosotros podemos ir a trabajar. Claro, pero se para nuestro bien. Claro. Y cuando no viene el líquido de elemento por la tubería, ¿la cisterna siempre ha estado pendiente de usted? Nada, maestro. No hay cisterna. La cisterna creo que se malogró ya. Porque no hay elemento que cargue la cisterna, nada, nada que ver. Muy bien. Entonces, esperemos que esto se haga ya pues notorio y que ustedes, el líquido de elemento, que es un elemento muy importante, esté pues al servicio de ustedes. Muy bien, amigo. Gracias, de esta manera, gracias a TN3 que se preocupa por nosotros, maestro. Porque si no, no somos nada.